Piensa que vida has vivido desde el día en que aceptaste Jesucristo hasta este día y cuánto te has involucrado en el reino de Dios Porque eres un rey y eres un sacerdote Un rey es aquel que fue llamado para gobernar, para señorear, para gobernar Y un sacerdote es aquel que fue llamado para ministrar Para servir, para estar en comunión con Dios, pero también con su entorno, con la gente ¿Qué estás haciendo tú? Es la pregunta Y esa es mi cuarta pregunta Di, ¿qué estoy haciendo? Probablemente tú ya estás haciendo algo, pero estarás satisfecho el Señor Probablemente sientas que lo que estás haciendo ya es mucho Pero el Señor decía, decide vosotros siervos inútiles somos porque lo que sabíamos que teníamos que hacer Eso hicimos y no hemos hecho nada de más Entonces probablemente hay mucho que hacer todavía La iglesia necesita gente que sirva La iglesia necesita gente que se disponga a servir ¿Y qué es lo que hace un rey y un sacerdote? Servir ¿Sabe usted? Que mientras uno gobierna sirve Pero también mientras ministra también sirve ¿Cuál es el primer don que Dios te dio? Porque muchos dicen, es que yo no sé cuál es mi don El primer don que tú y yo recibimos cuando creemos en el Señor Cuando creemos en el Señor, cuando lo aceptamos Es el de servicio, mi hermano Por eso es que Dios quiere Que crezcamos Para que lleguemos a tener un ministerio Porque una cosa es el don y otra cosa es el ministerio El don es aquello que te es dado de Dios Para tu beneficio propio Pero el ministerio te es dado para beneficiar a otros Para compartirles a otros Para hacerlos crecer De manera que ellos también lleguen a ser servidores como tú Entonces tenemos que entender Que no somos cualquier gente Somos gente especial Y eso quiero que denotes Dice el versículo 5 de Jesucristo El testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano De los reyes de la tierra Al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Y nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios su Padre A él Sea la gloria y el imperio En todos los siglos de los siglos Pero no eso es todo Quiero que vaya usted Al capítulo 2 de Primera de Pedro Y muchos se saben esto Pero muchas veces saberlo es una cosa Y ponerlo por práctica es otra Según Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 9 y 10 ¿Ya lo tiene? ¿Quién puede leerme este escritor? Amén Ven hermano Vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas a su luz admirable ¿El 10 también? Si el 10 segundo Vosotros que en otro tiempo No erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo No habías alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Amén Note Note el aspecto Dice ¿Vosotros sois? ¿Qué? Linaje escogido Linaje escogido No decía la escritura en Jeremías Cuando hablaba él De que desde antes de que naciera En el 20 de su madre Dios Ya lo había escogido Amén Entonces usted es un escogido Usted es linaje escogido Amén Ahora Tome en cuenta eso Que nosotros Cada uno de nosotros Tiene diferente apellido Pero ahorita En el Señor Los apellidos no cuentan El apellido que todos tenemos nosotros Se llama Jesucristo Amén Aleluya Porque su sangre nos lavó Cuando hablamos Fíjese Que hay una enfermedad Que se llama leucemia Y para que usted Sobreviva a la leucemia Le tienen que lavar su sangre ¿Qué quiere decir eso? Que le quitan su sangre Y le ponen sangre nueva ¿Cierto o no? Entonces Note Que ustedes y yo Cuando estábamos fuera de Dios Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados O sea Estábamos Leucemicos Dios tuvo que venir A quitar esa sangre Y ponernos la sangre De Jesucristo Para darnos vida Por eso es que nosotros Ahora somos una familia En Cristo Pero también por eso Traemos la sangre De linaje Escogido Que es Jesucristo Por eso somos Linaje escogido Y luego Una vez Que ya hemos sido Transfusionados Con esa sangre Nos convertimos ¿En qué? En reyes Como Él Y en sacerdotes Como Él Gloria a Dios Él es Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque ustedes Como yo Seremos Reyes En un día No muy lejano Pero La pregunta es ¿Estamos listos Para eso? Usted pregúntese Si está listo Fíjese que Para que una persona Ejerza como abogado Necesita estudiar ¿Cierto o no? Amén Necesita ser Una persona Con conocimiento No conocimiento Liviano Es conocimiento Profundo Y la recomendación De Jesucristo Era En su palabra Decía Escudriñad Las Escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Dan testimonio Amén ¿Cierto o no? Ahora Pregúntate Que tienes 24 horas Del día Y de esas 24 horas Vamos a Desglosar 8 Trabajas Y si tienes Y si tienes Tienes tiempo Extra Que lo dudo Que ya no Es como antes Pues ponganle Unas dos horas Más el trabajo Y regresas Otras dos horas Ya son 12 horas Tienes 12 horas Libres ¿Cuántas ocupas Para Aprender de Dios? Quitamos de horas Dos horas que venimos A la iglesia No son suficientes No son suficientes Para aprender Necesitamos Incrementar Nuestro conocimiento De Dios Porque Allí Es donde Vamos a encontrar La identidad Que debemos tener Amén Gloria a Dios Lo que los demás Deben ver No es Lo que yo quiero dar A ver No Es lo que los demás Tienen que ver en mí Que es de Dios Porque eso es Lo que Dios quiere Que demos testimonio De Dios Que Dios sea Reflejado A través De nuestros hechos De nuestras acciones De lo que somos Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Amén Aleluya Y ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces ¿Puedes contestar La primera pregunta? ¿Quién soy? Contéste Un rey Y un sacerdote Sí, linaje escogido Ustedes y yo Somos una nación Santa Somos un pueblo Que Dios adquirió ¿Con qué propósito? Y esto Es lo que quiero recalcar Porque es importante Para que anunciemos Para que anunciemos Para que anunciemos Su Evangelio Su Palabra Para que anunciemos Las buenas nuevas Para que anunciemos Que el Señor No viene Ahora bien Se ha preguntado Usted Que un ladrón Viene a su casa ¿Qué es lo que se va a llevar De su casa? Yo no creo que el ladrón Que llegue a su casa Se va De una basurita Por ahí Y agarra Y esa se va a llevar ¿Verdad que no? Se va a llevar De su casa Lo más valioso Cuando el Señor Venga Se va a llevar Aquellos Que se prepararon Para ser reyes Y sacerdotes Porque Él lo que quiere Es un pueblo Que reine No quiere un pueblo Dormido O un pueblo Que no sepa ¿Por qué? Fue escogido Dios quiere un pueblo Que esté preparado Para gobernar ¿Por qué? Porque después de que Venga Él Va a venir Con todos sus escogidos Y va a establecer Un reino Ese es el objetivo Acuérdense Que cuando el hombre Fue creado Dios lo creó ¿Para qué? Para que señorease Sobre su creación ¿Pero qué dijo Satanás? No, no, no Si eso era mi papel No Fue Y engañó al hombre Y le robó Lo que le habían dado Pero dijo Jesús No, ¿qué te pasa? Yo vengo Y los rescato Y los convierto Y los que vos Gloria a Dios Gloria a Dios Amén, amén, amén Esa es la razón Por eso es importante Que si tú vienes A la iglesia Ya mi hermano Deja de sentirte niño Y ponte a trabajar Y un sacerdote Estamos esperando Que el pastor Orare por los enfermos Tú eres un sacerdote Tú puedes orar Por los enfermos Y van a sanar No dice Toda la potestad No fue dada En el cielo Por tanto Vaya Hagan discípulos Y van a imponer Sus manos Sobre los enfermos Y van a sanar Gloria a Dios Aleluya Esta es la palabra De Dios Eso es lo que Dios Quiere que hagamos Eso es lo que Dios Quiere que creamos Que lo entendamos Que lo vivamos Diariamente Aleluya Aleluya Gracias El versículo Nueve En la parte Final dice Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Ese es el propósito Por eso somos Linaje escogido Por eso somos Una nación santa Por eso somos Un pueblo Escogido por Dios Por eso fuimos Escogidos Como reyes Y sacerdotes Para que Anunciemos Para que Demos a conocer Las buenas nuevas Gloria a Dios ¿Cuántos De tus amigos Los que están A tu alrededor No saben Lo que Dios Quiere de ellos Si se pierden ¿Qué vas a hacer? Dios va a demandar Subida de tus manos ¿Y qué le vas a decir? Ah es que Estaba esperando Que el pastor Me visitara Para llevarlo ¿Verdad que no? No tenemos Ninguna excusa Tenemos trabajo Que hacer Y necesitamos Gente para servir Ahora bien Es importante Que Entendamos Cuáles son Las características De un reino Sacerdote Vaya y en Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículos 5 6 7 Y 8 Ya lo tiene Amén Fíjese Fíjese lo que dice La palabra de Dios Vosotros También Poniendo Toda diligencia Por esto mismo Añadir A vuestra Virtud A vuestra Fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia Piedad Y a la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor Pero lo que más me encanta De esta pasaje Es el versículo Que sigue Porque dice Porque si estas cosas Están en vosotros Y abundan No os dejarán Estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo El apóstol Pablo En Galatas Decía que dejáramos La ira Las contiendas Los enojos Todo Porque eso eran Frutos de la carne Y enseguida Dice Que nosotros Deberíamos Hacer crecer El fruto Del Espíritu Y el fruto Del Espíritu Es amor Pero No dice Los frutos Dice el fruto Porque si tu tienes Amor Simplemente El amor Se desarrolla En diferentes Maneras Y formas Por eso Aquí el apóstol Pedro Decía Que si A nuestra fe Ok Ya tienes fe Creíste en el Señor Jesucristo Si o no Amén ¿Quién me tocó? Una multitud Señor Y pregunta ¿Quién te tocó? Si Porque virtud Salió de mí O sea Poder Salió de mí Entonces A tu fe Añádele poder Cree Que Dios Te escogió Para grandes cosas No creas Que nada más Es para que te sientes En la iglesia Y estés mirando Y digas Esto está Esto está haciendo mal ¿No? Este ya se pasó ¿No? O sea Que tú eres El que juzga Todas las cosas Pero nadie te puede decir Nada Pero Dios No te puso Con esa condición Dios te puso Para que tú vieras Y Dijeras Hay necesidad Amén La gloria a Dios Esta situación Necesita ayuda Voy a apoyar Al hermano Por eso dice A tu fe Añádele Virtud Añádele poder Si tú ves A tu hermano Que está decaído Hermano En el nombre de Jesús Levántate Dios está contigo Amén Es más Oramos Y en el nombre de Jesús Reprendemos toda enfermedad O reprendemos Todo problema O cualquier cosa Va a saber Cómo Dios se glorifica A través de esa situación Oh santo A tu fe Añádele virtud A tu virtud ¿Qué le tienes que añadir? Sí, sí, Jesús Tienes que conocer Ahora bien hermano Para que tú tengas poder No creas que es cualquier cosa Para que tú tengas poder Tienes que aprender primero A sujetar Una de las cosas Que todo cristiano padece Es que no le gusta sujetarse Una vez que el pastor Te dice Mi hermano Mira Eso no está bien Te voy a poner en disciplina Porque voy de la iglesia No mi hermano Si tú quieres A tu poder Añadirle conocimiento Tienes que aprender Primero a sujetarlo ¿Por qué? Porque cuando estás en sujeción Es entonces Que puedes aplicar Autoridad Es entonces Que puedes usar el poder Si no Satanás Te va a dar Revolcados Mi hermano Y nos las da Porque nos las da Si no nos sujetamos Nos dan nuestras revolcadas Porque No somos Hombres sujetos A Dios Una iglesia sujeta Es una iglesia Que prospera Es una iglesia Que crece Es una iglesia Que Dios hace Manifestarse Su poder Ese es el objetivo Por eso Estamos Entendiendo ¿Cómo vas a saber Que necesitas sujetarte Con el conocimiento? Y si no Pregúntale a María Y a Aarón Dios le dijo A Moisés Tú eres mi siervo Yo te escogí a ti Ajá Le dijo Aarón Y a Moisés No Acaso Dios no puede hablar También por nosotros Que nomás vamos a Depender de Moisés Y quisieron ellos Hacer algo Y Dios Se enojó Lepra Y cómo le dio Corrección A Aarón No le hizo nada Pero sí Le reprendió Pero a María Lepra Le cayó Lepra Y que fue lo que hizo Tuvo que Estancarse El campamento De Dios Por siete días Por dar Desobediencia Muchas veces Muchas veces Si tú no ves Prosperación En tu vida En tu trabajo En lo que tú Estás haciendo Es porque quizás Algo estás Haciendo mal O en algo Estás desobedeciendo Y Dios Por eso detiene Tu campamento Piénsale ¡Santo! Esa razón No prospera Si quieras Un paso Adelante Y das Como dos Para atrás Y dices ¿Qué pasó Señor? ¿Qué le falta? Y dices Dios Póngate Obedece Algo no estás Haciendo bien Y entonces Dios comienza A interesar Tus pasos ¿Cómo? A través del conocimiento Ponte a leer Tu Biblia Amén Gloria a Dios Ponte a leer Porque si no lees ¿Qué vas a saber? Sobre lo que Dios Quiere para ti Gloria a Dios Esa que mucha gente Hace esto Y yo quiero Yo quiero decirles Que hace mucho tiempo Yo le decía al Señor Señor Muéstrame tu voluntad Arrodillado ahí Y luego decía Después de tiempo Logré entender El Señor Dice ¿Qué te va a ser mi voluntad? Que no lo estés haciendo Es problema Hay muchos Que se entretienen Orando para que Dios Le muestre su voluntad El Señor ya se lo mostró Pero somos tan orgullosos Que no queremos aceptar Que Dios nos lleve Ahora bien Al conocimiento ¿Qué le debemos añadir? Dominio Proposal Les voy a contar esto Ahora si no se han mudado A hablar de mí Hoy voy a hablar Un poquito nada más Porque aquí Al que venimos a hablar De quien venimos a ver Es del Señor No hay nadie más Amén Amén No había músicos En la iglesia En ese entonces Entonces Pues yo me acercaba Con una guitarrita Y yo miraba Al que era líder De alabanza Que pues ni caso me hacía Pero yo me acercaba Y me ponía a tocar Yo la miraba Que cambiaba Y yo también cambiaba Le cambiaba Y le seguía Así comencé Pero con el tiempo Él se fue Y ya yo me quedé Siguiendo sus pasos Y ya me había aprendido Varios cantos Varios signos Y todo En aquel entonces Ah Una vez Llegó Un director De un seminario Ya reconocido De ahí Del local En México Y este Y se me dio Por cantar un canto No hablaba Específicamente De Dios Pero era El sentido De como algo Que el hermano Este Arturo Cantó hoy Este Y No sé Que sucedió El asunto Es que El hermano Me dijo ¿Sabes qué hermano? Estás mal Así en frente De la congregación Y me quedé así Como Se me subían los colores Y me bajaban Se me subían Y se me bajaban Y no sabía Ni dónde meterme Pero me dio Una sacudida Todo el mensaje Todo el mensaje Yo dije Bueno Hay que aguantar Ya Ya estamos aquí Muchos Si le hubiera sucedido Eso Se hubieran ido De la iglesia Pero yo no estaba ahí Porque Él me había escogido O la iglesia Me había escogido Yo estaba ahí Porque Dios Me había llamado ¿Y qué sucedió? Al final Cuando terminó Hasta los mismos Hermanos de la iglesia Dice Ahí Ya no hagas eso Ahí ¿Qué pasó? Ahí Eso está mal Señor Bueno Pasó el domingo Y el siguiente domingo Vino otro director De otro seminario Más de ahí Y No tenían músicos Así que me tocaba Seguir tocando A mí Vimos que Sucediera algo Que yo toqué Otra vez Y el hermano Me dijo ¿Sabes qué? Tienes muy bonito Ministerio Sigue Adelante Porque Dios Tiene grandes cosas Para ti Así El otro domingo Tiene que llevarlo a cabo Pero tienes que dejarlo Ahora ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué les conté eso? Por el dominio propio Si ustedes no tienen dominio propio Va a ser muy difícil Que pueda vencer Cualquier situación Ahora bien Ahora bien Con dominio propio Yo aprendí Del Señor Jesucristo Que en tu hablar O en mi hablar Sea sí Sí O no No Porque lo que des Más de ahí Del mal procede Hermano Queremos que usted Nos ayude en eso Ay hermano Déjeme pensarlo Ya olvídese ya Ya olvídese Ya olvídese Dios no Cuando tú le pides A Dios algo Y no te dice Ay mi hijo Pérame Déjame pensarlo No te has portado Últimamente bien Entonces probablemente Pues a ver A ver ¿Qué pasa en estos días? No Dios no hace como nosotros Tú le pides algo Y Él te lo da Porque sabe tu necesidad Entonces si tú ves En la iglesia Que hay una necesidad Hermano Dí sí Ay ponte A hacer algo Para el Señor Porque Él ha hecho Mucho por ti Y por mí Ese es el objetivo En tu dominio propio Entiendes Que Dios te escogió Y entonces Tu carácter Se Remodela A la forma De Dios Y a veces me preguntan Oye hermanos Usted por qué siempre Se está riendo Que no tiene problemas Sí de verdad Siempre me preguntan Oye hermanos Usted Por qué siempre Se está riendo O si no río ¿Quién se va a reír? Tiene una cara De marrera Que no pongo Dios siempre quiere Que tengamos Una actitud Positiva Porque Él sabe Que está detrás De todas las cosas Y es lo hermoso de Dios Una sonrisa Confirmando una verdad A tu virtud A tu conocimiento A tu conocimiento Añade el dominio propio Al dominio propio ¿Qué le tienes que añadir? Paciencia Me preguntaba Mi pastor El anterior Porque ahora Hermano Juan El pastor Me ha integrado Me decía Oye hermano Me seguía Yo Quiero preguntarte Eso fue El año pasado ¿Cómo te sientes? Digo De que pastor Porque no me quería Hablar bien directo No hermano Este Te sientes bien así Solo como estás Ya sabía Por donde iba No Pero yo quería Que le dijera Le digo Le voy a ser honesto Pastor Ni estoy preocupado Porque vaya a tener Una pareja O no Pero tampoco Estoy diciendo Que no Yo le he dado El tiempo a Dios Para que Él decida Tengo paciencia Porque he aprendido Que las cosas Que vienen de Dios Son las mejores Amén Gloria a Dios Cuando tú te desesperas Como Sara lo hizo Con Abraham Cuando no le podía Dar un hijo Que sucedió Ahora el conflicto Grande que tienen Árabes y Israel Por la impaciencia De querer Darle un heredero Entonces Yo ya pasé Por situaciones Muy difíciles Yo le dije al Señor Hasta que tú digas Si tú dices Si aquí Bien Y si dices No Ya vienes Total Ya me voy contigo ¿Cuál es tu problema? Pero mucha gente No piensa así ¿Por qué? Porque no entiende Acerca de la paciencia La paciencia Es una de las virtudes Dice que la paciencia No es acción de usted O mía La paciencia Es Jesucristo mismo En nosotros Porque de dónde Aprendemos paciencia De la paciencia Que Él tuvo Para soportar Todos los dolores Todo el sufrimiento Por causa De usted y mía ¿A poco no? Hasta Sufrió Y todavía En la cruz Perdóname Señor Porque no sabe Lo que hace Imagínese Piense usted Si algo No le está gustando A usted Si a veces Hacemos así A veces Con el esposo Con los hijos En la iglesia O por el hermano O fulanito Pero en ganito Y pasó Sí O sea Hacemos Que nuestra paciencia Se vea Como que no es De Dios Es de nosotros Y la de nosotros No sirve Para dar Pero lo de Dios Ayuda Entre Dios Ayuda A los demás Y enseña A los demás A servir a Dios Amén Amén Y ese es el secreto Ese es el secreto A la paciencia ¿Qué le debemos De añadir? Piedad Piedad Ay mis hermanos Amados Estamos hablando De las características Que debe tener Un rey Y un sacerdote No nos hemos perdido Ni nos hemos salido De mensaje Es importante Que entendamos Que son características Porque es importante Entenderlas Por la forma En que nos vamos A conducir De la fe de Dios Y con quien Nos vamos a tener Porque es importante Dios se va a reflejar A través de nuestra vida Entonces ¿Qué es piedad? Compasión ¿Usted cuando mira A su hermano Sufriendo Es compasivo ¿Usted cuando vea A su esposo Que se enoja Como usted Es compasivo O al revés Y se ve Es compasivo Muy paciente Una cosa Es la paciencia Y otra es la piedad Es muy importante Diferenciar Con paciencia Tú puedes soportar Lo que tú quieras Pero la piedad Es la acción De la paciencia ¿Cómo vas a reaccionar A determinada situación? Gloria a Dios A mí ya La piedad Es muy importante A veces Llegan hermanitos Conmigo Y tienen un problema Que yo no conozco El asunto El problema Pero digo Vamos a orar Y luego ya me cuentan El problema Esta es la situación Esa es la razón ¿Usted cómo se ha portado? No pues mal Entonces hermano Solamente cosecha Lo que usted siembra Yo no quería vivir eso Hermano ¿Qué otra cosa Quiere usted oír? Le doy el remedio Sométase a Dios Y deje que Dios Trabaje con la persona Con la que usted Se está sintiendo De esa manera Y va Ay hermano Pero es que Le dejo las cosas A Dios Y luego ¿Qué? Las vuelve a agarrar Otra vez ¿Verdad? Porque ya Dijo No pues ya le di Como una semana Y no pasó nada No Es que Dios No va a trabajar En tu tiempo Él va a trabajar En su tiempo Porque está trabajando En esa persona Y también contigo Probablemente algo Necesita de tu carácter Que cambie Todavía siga trabajando Con nosotros No crea Que ya lo logró todo No No Todavía sigue Agarrando este barro Y destrojándolo así Lo vuelvo a formar Es que Todavía le falta Que pase otra vez No es fácil Sí Dios Quiere que seamos piadosos Que tengamos una actitud Hacia los demás Que cuidar Porque eso es lo que Nos va a llevar A comprender La voluntad de Dios Perfecta Perfecta No va a andar De que Ay Será que está Haciendo la voluntad De Dios No Como usted sabe Que Dios Está trabajando A través de usted Usted ya no se preocupa De eso Usted sigue trabajando Usted sigue haciendo Actuando para el Señor Y si no Vea lo que dice A la piedad ¿Qué le tiene que a usted Añadir? Afecto fraternal ¿Cuándo fue la última vez Que usted visitó Al hermano ¿Cómo se llama usted hermano? Hermano A nuestro hermano Amano ¿Cuándo fue la última vez? No Estamos conociendo ¿Qué pasó? Es que no más Nos visitamos Entre los que nos conocemos Y a los que no conocemos ¿Qué pasó? El afecto fraternal No hace distinción De personas Porque todos Somos hermanos Y todos somos Un miembro De un solo Cuerpo ¿Cómo puede ser posible Que entre los sacerdotes Y los reyes No convivan? Es importante ¿Por qué es importante Convivir? Porque hace Unión Hace fuerza Y se hace una iglesia Más fuerte ¿Saben por qué Las iglesias Han crecido De 3.000, 4.000, 5.000 Gente Porque hay más comunión Entre ellos Se conocen Saben sus necesidades Y se apoyan Eso es el afecto fraternal La piedad Te hace ver La necesidad Y por esa misma necesidad Tu afecto Como hermano En Cristo Te hace apoyar Al que está a tu lado Entonces Necesitamos Ver con más visión ¿Qué está sucediendo En el instructor A mi lado? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Para que la iglesia Crezca ¿Qué estoy haciendo Como ministro Como rey sacerdote De Dios Para que la iglesia Enverdezca a Dios? ¿Qué estás haciendo? Quiero rodear Todo lo que he hablado Con esta última cosa Bienvenidos Llegó la hora En que tu cuerpo Y tu mente Se unirán Para dirigirse Hacia un mismo sentido Hacia el verdadero Sentido De la música Damas y caballeros Es el momento De proyectar Y hacer sentir Siente En realidad Lo que la gente quiere Bienvenidos Llegó la hora En que tu cuerpo Y tu mente Se unirán Para dirigirse Hacia un mismo sentido Hacia el verdadero Sentido De la música Damas y caballeros También Llegó la hora En que tu cuerpo En que tu cuerpo Y tu mente En que tu punk